Muy buenas noches América, les saluda Issa Hernández, interrumpimos la programación de Café Manoticias con un informe de último minuto, registramos un terremoto de magnitud 4.7, ocurrió hace solo 29 minutos a 60 kilómetros al sureste de Chimbote en Perú, así está informando el Centro Sismológico Europeo Mediterráneo. El terremoto se produjo a una profundidad de 60 kilómetros por debajo del epicentro cerca de Chimbote en la provincia de Santa Ancash en Perú en la tarde sobre las 7 y 9 de la noche hora local. Sin dudas estamos recalculando es una información que se está brindando de último minuto, está en pleno desarrollo. Nuestro servicio de monitoreo también identificó un segundo informe que fue brindado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos que lo clasificó también con una magnitud y lo numeró 4.7. Según los datos sísmicos preliminares el terremoto no debió haber causado ningún daño significativo pero probablemente muchas personas lo sintieran como una ligera vibración sobre todo las más cercanas al área del epicentro. Un temblor débil podría haberse sentido en Puerto Santa con una población de más de 14 mil personas ubicado a unos 58 kilómetros del epicentro y Coixco con más de 15 mil personas a unos 59 kilómetros de distancia. Otros ciudades y pueblos que pudieron haber sentido el temblor incluyen Chimbote, Puente Virú, Virú también y esta es una información que está en pleno desarrollo. Tenemos pocos datos. Sí es preciso indagar y que estamos reportando que muchas personas y muchos de nuestros seguidores en la plataforma mientras estábamos emitiendo el boletín sobre el volcán Pacaya estaban informando sobre este terremoto y nosotros estamos monitoreando la información para recibir datos de último minuto. Hasta el momento lo que se conoce es que se registró un terremoto moverado 4.7. Hay reportes de que muchas personas lo sintieron un poco más fuerte que salieron desde sus casas a sólo 29, hace sólo 29 minutos a tan sólo 60 kilómetros al sureste de Chimbote en Perú. Gracias por confiar en Café más noticias, suscríbanse, compartan, sean parte de nuestra plataforma, no dejen de aplicar la campana de notificaciones para que reciban nuestras alertas y déjenos un like si les pareció interesante nuestros boletines. Sigan con nosotros, seguiremos en cobertura continua con Perú y por supuesto con la información del tiempo mundial ya venimos con más reportes y más noticias. Gracias por ver el video.